Quiero empezar, como cada martes, transmitiendo mi respaldo, mi afecto, mi pésame a las familias de los 21.282 fallecidos ya por el coronavirus. Transmitirles, como he dicho, todo nuestro afecto, todo nuestro apoyo y también a todo el personal sanitario que está dando una durísima batalla en primera línea contra la enfermedad. En la Junta de Portavoces, el Grupo Parlamentario Popular ha planteado eso que ha venido a llamarse la Comisión para la Reconstrucción después de la pandemia. Como hemos repetido muchas veces desde el Grupo Parlamentario, la auténtica mesa de reconstrucción es el Congreso de los Diputados, el Parlamento. En democracia, la única mesa política válida es el Parlamento. No podían ser unos pactos de la Moncloa, tenían que ser unos pactos de la Carrera de San Jerónimo y, por tanto, nosotros celebramos que la decisión, el acuerdo alcanzado ayer entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición para que sea efectivamente el Congreso donde se produzca ese debate y donde se busquen las soluciones para salir de la gravísima crisis no solo sanitaria, sino económica y social que atraviesa y va a atravesar España en los próximos tiempos. Como he dicho, no éramos favorables a ningún tipo de mesa extraparlamentaria ni a experimentos cesaristas de ningún tipo. En este caso, la democracia sin adjetivos se ha impuesto a la democracia orgánica, esa idea de que tiene que haber acuerdos al margen de las instituciones. Y para nosotros eso es un profundo motivo de celebración en unos tiempos en los que tenemos muy poco que celebrar, pero esto es un paso para nosotros muy importante. Hemos planteado, como decía, la constitución inmediata de esa Comisión para la Reconstrucción. Queremos que los trabajos de esa Comisión empiecen cuanto antes, porque la crisis sanitaria es severa, pero la crisis económica y social también lo es, profundísima, y los indicios son profundamente inquietantes para los próximos meses. Entonces, hemos propuesto a la Junta, pues hemos hecho un planteamiento, hemos llevado nuestra idea de cómo debería ser esa Comisión. Como ustedes saben, esa Comisión, a partir del artículo 51 del reglamento, es la que establece las comisiones no permanentes, que es lo que nosotros consideramos que encaja mejor con el tipo de comisión que necesita la reconstrucción española, una comisión no permanente, de acuerdo con el artículo 51 del reglamento. El artículo 53 explica que para que esa comisión se constituya tiene que venir o apoyada por la propia mesa o por dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados. Nuestro grupo parlamentario, lógicamente, tiene más de una quinta parte, una quinta parte será en 70, nosotros tenemos casi 90, pero entendemos que tiene que ser una iniciativa conjunta y eso es lo que hemos planteado en la Junta. Es decir, consideramos que todos los grupos apoyarán esta iniciativa y vamos a empezar a conversar sobre ello a fondo mañana mismo. Lo que nosotros hemos planteado, por tanto, son los siguientes asuntos. Primero, como he dicho, que sea cuanto antes. Segundo, que es una comisión no permanente, de acuerdo con el artículo 51. En tercer lugar, hemos planteado lo que a nosotros nos parecería razonable y equilibrado, que es que la presidencia de esa comisión la ostentara un diputado del Partido Popular, no solamente porque es el principal partido de la oposición y porque el acuerdo se ha fraguado entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición, lo cual es argumento, creo que, suficiente, sino también porque, por ejemplo, la otra gran comisión que va a tener una función fundamental en esta tarea de reconstrucción, que es la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, la preside un senador, en este caso, perdón, del Grupo Parlamentario Socialista, con lo cual creemos que sería equilibrado que en el Congreso fuera un diputado del Grupo Parlamentario Popular y en el Senado un socialista. A partir de ahí también hemos sugerido algunas propuestas sobre la composición de esa comisión. Nos parece que lo lógico sería que tuviera los mismos miembros, la misma cantidad de miembros, que las otras comisiones que están ahora trabajando en el Congreso, bueno, que sí, van a empezar esta semana otra vez a reanudar sus actividades, que es de 37 miembros, y que el voto estuviera ponderado fuera exactamente proporcional al del hemiciclo, al del conjunto de los diputados, a los 350 diputados. Y también, por último, hemos planteado que, en nuestra opinión, podría haber tres grandes áreas de trabajo. Un área, evidentemente, la de la salud, la área sanitaria, que es el origen de esta enorme crisis. Una segunda área, que fuera el gran área económico y social. Y una tercera área, que sería la de libertades públicas, la de la defensa de los derechos democráticos y asegurarnos que en ningún caso esta crisis pueda suponer una limitación en las libertades públicas, civiles, políticas, económicas, sociales, que disfrutamos en España desde hace cuatro décadas. Supongo que va a haber propuestas alternativas sobre eso. El Grupo Parlamentario Socialista adelantó, por ejemplo, que el presidente del Gobierno había hablado también de Europa, que se podría incluir Europa en esa como un área más. Nosotros no nos parece mal, parece bien que se pueda incluir Europa, desde luego tendrá un papel importante, por supuesto manteniendo esas tres áreas de las que he mencionado hace un momento. Eso sobre la Comisión de Reconstrucción, que como digo, vamos a intentar que empiece a trabajar cuanto antes. Nosotros mañana mismo, durante o después del Pleno, en cuanto antes podamos, empezaremos una ronda de contactos con los demás grupos parlamentarios para transmitirles cuál es nuestra idea, que ya lo he transmitido aquí, me parecía que era el foro donde había que hacerlo, en la Junta de Portavoces, pero lo haremos en reuniones bilaterales, en reuniones conjuntas, en fin, para, insisto, intentar sacar esto adelante cuanto antes. Eso es lo más importante, desde luego, que tenemos planteado y, como digo, lo más urgente. A partir de ahí, otros asuntos que les puedo comentar. Se ha visto en la Junta, hemos planteado, pues, como ustedes saben, hace unas semanas, porque se lo comenté, nuestro grupo presentó un escrito para que se pueda modificar el procedimiento de voto telemático, de manera que se pueda votar después de escuchar los debates, después de que se haya producido un debate, y se pueda votar después, telemáticamente. Es decir, que los diputados no vayan, por decirlo de alguna manera, los que no están aquí presentes, a ciegas. Es decir, que su voto se produzca antes de lo de un debate. Nos parecía que en pulcritud democrática tenía todo el sentido y que teníamos los mecanismos suficientes para poder introducir esa modificación. Se nos ha remitido un escrito que yo, digamos, he cuestionado con detalle en la Junta porque no me parece que responda adecuadamente a este planteamiento que hemos hecho. Esa nota que se nos ha remitido básicamente rechaza la propuesta nuestra a partir de una serie de premisas que nos parecen, en fin, profundamente asombrosas y cuestionables. Por ejemplo, se dice que habría que modificar la resolución de la presidencia del 21 de mayo de 2012 que aprobó el desarrollo de la votación telemática. Por eso tampoco es tan difícil modificar esa resolución, no es una cuestión de voluntad política. Se dice también en esa respuesta que nos ha transmitido la Cámara que los grupos parlamentarios suelen decidir, bueno, deciden, dice, con mucha anticipación el sentido del voto. Pues yo creo que cualquiera que haya trabajado un tiempo en el Congreso de los Diputados sabe que eso no es así. En tercer lugar, también se decía, por ejemplo, que los diputados conocen el texto que se va a votar con mucha anticipación, pero es que no es el caso de las enmiendas, que es lo que a nosotros nos importa mucho, que se puedan transaccionar, etcétera. Esas enmiendas son las que hacen que el voto previo carezca de sentido. Las enmiendas se conocen en el último minuto, se transaccionan, se debaten en comisión, en pleno, y tiene todo el sentido poder votar después. Luego también se decía que habría que modificar el reglamento si se quiere ampliar el número de supuestos a los que se puede aplicar el voto telemático, pero es que en todo caso nosotros no planteábamos un supuesto y lo que sí es evidente es que en esta legislatura, por la crisis que estamos padeciendo, ya se ha modificado de manera sustancial, no solamente personas con graves enfermedades, no solamente mujeres cuando estamos embarazadas en una etapa, sino se ha ampliado a la práctica totalidad de la Cámara. Luego hay otro argumento verdaderamente sorprendente, que los diputados que van a votar telemáticamente no siguen el pleno en directo y entonces no sabrían cuándo votar. Bueno, esto ya creo que no merece ni comentario. Y luego se dice, por ejemplo, que votar telemáticamente al acabar los debates es muy complicado para la votación de diferentes iniciativas, etcétera. Bueno, nosotros creemos que esto no tiene ningún sentido, que esto demuestra una nula voluntad democrática de abrir esta Cámara en toda su extensión, que es lo que nosotros apoyamos. Algunos grupos han mencionado algo que es totalmente cierto. ¿Qué pasa con las mociones consecuencia de interpelación? ¿Qué sentido tiene que estemos debatiendo interpelaciones cuyas mociones se van a votar con semanas y semanas y, no sé, incluso meses en posterioridad? Eso desnaturaliza el sentido de la interpelación. Pues también hemos abordado ese asunto, como les decía. Por último, otro asunto más que hemos tratado es, una vez más, la cuestión de la asistencia de los diputados en las sesiones. Y yo sé que puedo parecer muy, muy insistente en esta materia. Alguna vez se me ha dicho en la Junta que soy inasequible al desaliento, inmune, incluso tozuda. Pero es que en este caso no solamente es porque, evidentemente, la desescalada se va produciendo y los diputados quieren venir a ejercer su obligación, su derecho a estar en sus escaños, sino que además se ha producido un quebrantamiento unilateral bastante asombroso y sorprendente de ese acuerdo tácito que habíamos alcanzado. La semana pasada hubo Comisión de Sanidad, como ustedes saben, el jueves, y había que votar un nuevo miembro de la mesa, una vicepresidencia del Grupo Socialista, correspondía, y aparecieron 13 miembros del Grupo Parlamentario Socialista en esa comisión. Cuando estamos, el acuerdo tácito es que estemos en una mínima expresión, es decir, al principio éramos solo dos por grupo, luego ampliamos a cuatro, cinco, pero es que, claro, 13 miembros del Grupo Parlamentario Socialista acuden a una comisión unilateralmente para votar a su presidencia. Y, en cambio, cuatro días después, cuando hay, el lunes este último, una mesa que se convoca por parte de la presidenta de la Comisión de Sanidad para pedir comparecencias, nada menos que de la directora general de Salud Pública, esencial en esta crisis, o miembros del comité de expertos, los diputados socialistas no aparecen y no asisten a esa convocatoria. Nos parece, cuando menos, sorprendente. A partir de ahí les voy a hacer, si me lo permiten, tres reflexiones generales sobre la situación en la que estamos. La batalla, la gran batalla que vamos a tener que plantear en España en los próximos tiempos que estamos, en fin, librando ya la sociedad española, sus instituciones, y vamos a tener que librar, en nuestra opinión, se puede, digamos, analizar bajo tres epígrafes o tres frentes, que son, no por casualidad, los mismos que nosotros organizaríamos los trabajos de la comisión, que son el área de sanidad, el área de economía y el área de libertades. Me gustaría hacer un comentario sobre cada una de esas áreas en relación con los acontecimientos de las últimas horas. En primer lugar, sobre la sanidad. Yo quiero decir que para nuestro grupo parlamentario es realmente inasumible y dolorosa la desprotección que está sufriendo el personal sanitario en esta crisis. No basta con los aplausos de las ocho de la noche, ni los aplausos del Gobierno, ni las campañas. Hace falta medios y protección. Esto me parece bastante evidente. El Colegio de Médicos se ha personado como acusación particular en casos de contagio derivados por mascarillas defectuosas. Es impresionante que haya tenido que hacer eso. Esas mascarillas se han obligado a aislar a unos mil sanitarios. El 15% de los contagiados son personal sanitario. Estamos hablando de más sanitarios contagiados y muertos que en ningún otro país del mundo. Los tests comprados para reemplazar a los 640.000 que resultaron ser fake, tests chinos falsos, resulta que tampoco sirven. Y aprovecho para volver a preguntarle al señor Illa, de manera telemática, virtual, ojalá lo pudiera hacer personalmente, pero lo hago una vez más por esta vía, cómo se llama la empresa española a la que el Gobierno le compró los falsos tests chinos, el intermediario, el broker. Se lo vuelvo a preguntar porque me parece inconcebible que a estas alturas el Gobierno no conteste a una pregunta tan seca, tan sencilla, tan simple, tan fácil. No sé, me parece realmente inconcebible que no lo haga. El resultado de esto en el capítulo sanitario realmente es un, como he dicho alguna vez, es un severo cuadro de incompetencia gubernamental desolador por lo que supone desprotección y tiene un agravante la lógica gubernamental. El Gobierno suele, el Gobierno de izquierdas, Estado protector, habla de la protección social, habla del escudo social, pero es que todo eso se desmorona, ese discurso, ante la desprotección gravísima que están sufriendo, no solo miles y miles de españolas, sino muy concretamente las personas que están luchando en primera línea. Segundo capítulo, el económico. Hemos tenido en los últimos días datos realmente devastadores sobre las perspectivas económicas de los próximos meses para España. Realmente preocupante, los datos del Banco de España con una caída potencial del 13% del PIB. Eso es algo, en fin, brutal. Y yo pido casi solemnemente al Gobierno un plan de desescalada, un plan serio, un plan riguroso, un plan basado en una radiografía clara de la situación sanitaria en España que se ve que no tenemos y en una voluntad decidida de proteger a la economía española también y a los sectores que se están viendo afectados. ¿Y por qué pido este plan de desescalada? Porque es manifiestamente evidente que ese plan no existe. Y la prueba de que el Gobierno no tiene un plan de desescalada ni nada que se le parezca es lo ocurrido hoy con los niños. Yo quiero decir que cuando oí lo de los niños pensé esto sí es un bulo, esto sí es falso, esto sí merecería la intervención del Grupo de Acción Rápida Antibulos de Moncloa. No puede ser verdad. No puede ser verdad que el Gobierno diga que los niños sí pueden ir al supermercado abarrotado, pero no puedan pasear con sus padres por la calle. Tiene que ser falso. Es imposible que el Gobierno haya dicho esto y esto unos días después de que el presidente del Gobierno convirtiera este anuncio en el eje central de su aló presidente del sábado. Pero resulta que es verdad. Y yo pido al Gobierno realmente una reflexión profunda, una rectificación respecto a esta decisión concreta de los niños, pero también como símbolo de la absoluta ausencia de un plan de desescalada. Le pido al Gobierno solemnemente un plan de desescalado sensato, razonable. Todos los otros países europeos tienen planes. En todos esos otros países los niños pueden pasear por la calle y resulta que en el nuestro no tenemos ni plan de desescalada y los niños, insisto, pueden ir al supermercado abarrotado, pero no a la calle a pasear con sus padres. Me parece de una insensatez absoluta. Yo creo que el Gobierno está honestamente desbordado en estos momentos y ha perdido un poco el control de la situación y de lo que es razonable y sensato. Y como prueba añadida de esto, y perdonen que me extienda, de que no existe un plan razonable de desescalada, están las declaraciones recientes de la ministra de Trabajo en Moncloa, diciendo que la hostelería no iba a poder abrir hasta Navidades. Yo no sé si se da cuenta la ministra de Trabajo o el Gobierno del impacto que tienen declaraciones semejantes. No sé si han pensado exactamente que eso es así, o sea, que tienen clarísimo que eso va a ser así, o si es una pura frivolidad. Es decir, una frase que se suelta en una rueda de prensa y cuyo impacto es enorme, tiene unas consecuencias inmensas para millones de familias que se dedican a la hostelería, que han montado pequeños restaurantes, bares, que están haciendo un esfuerzo brutal para, digamos, badear la situación dos o tres meses. Han calculado que dos o tres meses podrían llegar, pero que de pronto el Gobierno le diga, no, hasta Navidad va esto. O sea, es el colapso moral de mucha gente. Y yo realmente lo digo, el Gobierno no es una guardería. Uno no puede estar ahí diciendo lo que se le pasa por la cabeza en el último minuto y lanzarlo de una rueda de prensa. Las palabras de un ministro tienen hondas consecuencias y más en una crisis como esta. Nosotros hemos planteado, por cierto, una proposición o de ley para prolongar los ERTE para la hostelería, más allá del estado de alarma. Hostelería es un sector que representa el 9% del PIB. Y estamos hablando de millones de personas cuyas vidas, proyectos, están en juego. Por último, el capítulo de libertades. Gracias a todo lo vivido en estos últimos días, semanas. Ridiculización del adversario político en programas infantiles en televisión española. Sindicalistas de Podemos que son interpretados, se presentan como sanitarios neutrales. Cierre del portal de transparencia. La pregunta insidiosa del CIS que vincula la verdad con las fuentes oficiales. El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil que dice que la misión del cuerpo es minimizar las críticas al Gobierno. Pues a todo eso que hemos venido escuchando y soportando, pues la frase de hoy de la ministra de Educación. La voy a leer porque yo también lo tuve que leer un par de veces para estar segura o escuchar un par de veces y transcribirla para estar segura de que había oído bien. Dice la señora Cela no podemos aceptar que haya mensajes negativos, es decir, mensajes falsos, en definitiva, que transmitan a la ciudadanía que tienen consecuencias que pueden alterar su salud y van en contra de criterios científicos. Es decir, está vinculando el mensaje negativo, lo que se llama mensaje negativo, es decir, la crítica con lo falso. Y lo peor, vincula la crítica con la mala salud. Es decir, está diciendo que la crítica al gobierno pone en riesgo la salud de los ciudadanos. Eso es básicamente lo que está diciendo. Está diciendo que la oposición, las críticas, las críticas a los medios de comunicación son un riesgo para la salud pública. Yo creo que esto realmente es una muestra de la absurda deriva autoritaria que ha emprendido el gobierno y que tenemos que frenar con determinación y que nuestro grupo parlamentario desde el primer minuto ha denunciado, como digo, denunciando el cierre de esta casa y que vamos a seguir denunciando en cada foro que sea necesario. Gracias por ver el video.